Y antes de ver la siguiente broma, denle like, suscríbanse y activen la campanita. Los esperamos en la siguiente broma. Y hoy me vine a este bonito lugar a disfrutar de la feria, pero me eché mis tragos y me dieron ganas de orinar. Encontré este lugarcito, pero salpicaba a la gente, pero no era pipí, era agua pura. Mejor acompáñenme y vean qué fue lo que pasó. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Señor, regálenme un saludito, mire, esto es una broma en La Mira con cariño.